Jesús se acordó de mí Jesucristo me salvó Y me quitó de pecar Yo ya sabía de él, mas no quería entender Pero él se acordó de mí Misericordial Fuera que él tuvo de mí Mi Jesucristo Siempre se acordó de mí Jesucristo me salvó Y me quitó de pecar Yo ya sabía de él, mas no quería entender Pero él se acordó de mí Oye mi hermano En esta tarde queremos decirte a través de esta música Solamente hay un camino que nos lleva al cielo Dice la palabra de Dios mi hermano Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Es por la sangre de Jesús Por cual somos padres mi hermano Busca ese camino Él es el camino, Jesucristo El camino es Jesús Más un camino Más un camino Más un camino Más un camino Para llegar a Más un camino Más un camino El vino y murió por ti, el vino y murió por mí, y para llegar a Dios. A Él tienes que venir, y aunque busques no hallarás, otro camino mejor. Porque de todo este mundo, Jesús es el salvador. Te damos la honra y la gloria al Señor Jesucristo, que nos ha librado y nos ha cobijado con su presencia, con su amor y su misericordia. Hoy te damos la honra y la gloria al Señor, siempre, por los siglos de los siglos, eres nuestro Dios. ¡Aleluya! Nada te va a servir Que creas en un Dios de palo O en un santo de papel Estás muy equivocado Porque nomás hay un Dios Y nadie lo puede ver Y si lo puedes mirar Si tan solo puedes creer Y aunque busques no hallarás Y aunque busques no hallarás Y yo creo que otro camino mejor Porque de todo este mundo Jesús es el salvador Claro que si mis amigos y hermanos Les entregamos esta alabanza en esta tarde